Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal de TomGafa Sí, últimamente he estado súper docente en el canal, la verdad que lo sé muy bien Ya lo he comentado muchísimas veces antes y bueno, como siempre espero que esto se revierta Pero bueno, no quiero concentrarme en eso otra vez porque se va a volver algo súper reiterativo Y la verdad que no quiero eso En cambio, hoy se me ocurrió hacer algo distinto Algo que la verdad no vi que alguien haga en su canal No vi a nadie más hacerlo Eso es lo que no sé, se me ocurrió porque el otro día justamente lo estaba haciendo Y digo, bueno, estaría bueno hacer un video sobre esto Vamos a ver qué tal queda, no sé cómo va a quedar porque la verdad que nunca lo hice Así que bueno, pero vamos a probar Tal vez lo habrán deducido por el título, no sé qué título va a tener esto Hoy vamos a regresar los canales a los cuales yo estoy siguiendo en YouTube Que por cierto son muchísimos Si mal no recuerdo son más de 730 La otra vez estuve sacando un par de ahí y eran más de 750 Y eso sin contar que antes ya había hecho, digamos, este mismo proceso Obviamente hoy no vamos a sacar, digamos, todos los que están en desuso Todos los que están ahí porque ya me suscribí y nunca los veo, ¿no? La idea es limpiar un poco eso y bueno, ver qué sale en este video Ahí está mi computadora, por eso es que estoy medio de costado Mirando para este lado porque bueno, acá está la pantalla Y ahí está la cámara y como que no podía ponerlas en el mismo lugar Así que bueno, quedó algo así Pero bueno, creo que se ve bien Ya grabé varios videos antes así, así que bueno Pero bueno, vamos a entrar al navegador Yo uso Microsoft Edge porque bueno, es el navegador que viene por defecto Windows 10 Que la verdad no es que no me guste, o sea, es bastante bueno No sé si es mejor que Chrome, pero creo que está casi al mismo nivel Creo que Chrome es un poquito más rápido y tiene algunas otras cosas buenas O sea, otras cosas bondades Pero bueno, acá ya estamos en las suscripciones de mi canal de YouTube Y no sé si aparece por acá el número, sí 726 más Más contando los 7 que hay acá Son 733 canales a los cuales yo estoy suscripto Son bastantes, la verdad, muchísimos en realidad Y la verdad es que yo no miro más de 20 canales como mucho semanalmente Diariamente miro 5 canales Porque no soy mucho de mirar YouTube últimamente porque no tengo tiempo, como digo Miro algunos canales que más me interesan No sé, de noticias, como 3 de juegos La verdad es un canal que sigo muchísimo en lo que tiene que ver con videojuegos No lo miro diariamente porque no sabe contenido diariamente Pero sí que miro ese contenido, digamos, semanalmente Y no siempre, no todo Pero el contenido que me importa, sí Este, bueno, es el otro canal de ellos en México Pero no mucho no lo veo, es bastante nuevo Pero bueno, está ahí Esta es la página en la cual yo compré la computadora ¿Lo sigo? No sé por qué Porque la verdad es que suben contenido que me puede llegar a interesar No me gusta en realidad el canal de ellos Pero bueno, tal vez en algún momento pueda sacar algún dato importante de ahí No lo sé Pero sí sigo un montón de canales Está ordenado por abecedario De la A a la Z Estuve dejando de seguir algunos varios desde la A Pero después todavía no pasé, creo que a la B Y a la C y lo demás O sea que falta muchísimo El tema hoy en día con YouTube es que YouTube como que está funcionando Digamos, un poco para atrás Un poco para lo roto, un poquito No, es un poquito Porque puede ser que vos estés suscrito como yo A muchísimos canales que tal vez te interesen Pero claro, YouTube no puede mostrarte las notificaciones de todos los canales esos Y lo que hace de alguna forma es mostrarte aquellos canales que él piensa O bueno, el algoritmo piensa que te pueden llegar a interesar más Está más relacionado al contenido que vos miras diariamente Por eso hay varios canales como por ejemplo Clavero o Ethan Que no me salen regularmente las notificaciones de ellos Salvo que sea un canal en el que yo tenga apretada la campanita Pero tengo que admitir que no hago eso mucho Salen dos o tres canales Por eso es que hay varios canales que me encantan o me encantaban Pero los dejé de ver simplemente porque poco a poco me fui olvidando de ellos Por un lado porque yo los dejé de ver digamos diariamente Porque es contenido A veces me sucede que es contenido que a mí me encanta Pero no me gusta verlo por ejemplo la mañana cuando estoy dormido O cuando estoy afuera de mi casa Digamos, me gusta verlo tranquilo Bien, tal vez en la computadora Si quiero una pantalla más grande Si no en el celular si lo quiero ver más tranquilo en la cama Pero el contenido digamos que lo quiero disfrutar un poco más en cuanto a No sé, como lo veo Y después está el otro contenido que tal vez yo lo llamo un poco más casual Que es contenido que pueden ser videojuegos o cosas un poco más relajadas o más tranquilas Que lo veo tal vez sin importar un poco el cómo lo veo Pero bueno, si acá ven canales relacionados a cosas como Minecraft o cosas un poco raras Es porque, bueno, creo que yo como todo estuve varias etapas en mi vida Había una etapa en la que juega Minecraft Otra etapa en la que no conocía nada de internet ni de YouTube Otra etapa en la que yo seguí y empecé a seguir un montón de canales Que no tenía ni idea de quiénes eran Pero lo seguía simplemente porque estaban ahí Y otra etapa, etapa oscura y muy pero muy atrás en el tiempo Cuando yo empezaba mi canal En el que me metía una página en la cual en teoría era para crecer de suscriptores Pero resultó que no fue así Y como que esa página te va suscribiendo muchísimos canales que vos ni conocías La verdad que es algo de lo que me arrepiento Porque así es como, creo que más de, no sé, 100 o más de 100, 200 canales que están acá Estoy suscrito por esa página Que te suscriba automáticamente Obviamente después la cerré Nunca más hice algo parecido Y siempre recomiendo que nunca nadie haga eso Porque la verdad que no sirve para nada y es malísimo La suscripción por suscripción es algo que yo no recomiendo para nada El sub por sub Sub por sub O suena raro si uno lo dice así en voz alta No es algo que yo para nada recomiende Porque son suscriptores, como yo digo, fantasmas Son suscriptores vacíos Que simplemente aportan así al número en sí del canal Pero no ven tus videos, no son activos básicamente Y eso es algo que no está bueno Hoy en día, como escuché decir a alguien hace poco Importan más las visitas que la cantidad de suscriptores que tiene un canal Y eso es súper pero muy cierto Y la verdad que hace rato que es así Y claro, yo me di cuenta de eso Por eso es que simplemente hago el contenido que me gusta Y intento no fijarme tanto en ese número Y eso es algo que siempre les digo a todos Que hagan algo que a ellos les guste Sin importar un poco el premio o los resultados Que eso a uno le puede dar Si te gusta, lo vas a disfrutar igual Pero bueno, estos canales yo los estuve revisando Son canales que me gustan O sea, probablemente una vez que ya limpie los canales Que no veo más Me queden 200 canales 100 canales Porque son canales que están buenos Que no miro regularmente Pero que están buenos Que no sé que tal vez en algún momento diga Ah, bueno, bien, va bien Vamos a ir revisando Entrando a uno por uno A algunos canales No todos como dije Para ver si lo sigo o no Por ejemplo Alejo Lombardi No me acuerdo quién sos Voy a poner los auriculares Porque tal vez existe Tengo un video No es contenido que a mí la verdad más grave No sé quién es Lo voy a dejar seguir Por los suscriptores que tiene Probablemente ha sido un youtuber Que me sigue Y yo lo sigo como digamos Para estar ahí O tal vez lo vi Y hablamos Pero como que todo lo que hay Es más Voy a entrar tal vez un poquito a su canal Para ver si hay algún video de él Que yo haya visto Que haya comentado Es cierto que yo a veces lo que hago Es entrar a canales pequeños De suscriptores Me voy a sacar los suscriptores Porque la verdad que siento que hablo raro Entro a canales que tienen pocos suscriptores Y miro un poco el contenido que hacen Más que nada Les comento Veo si nos queremos seguir mutuamente Si el contenido me gusta Y que crezcamos juntos Pero bueno Como vemos Este chico dejó de subir videos hace un año El último video hace un año Así que los voy a dejar de seguir Básicamente sí Es suscripción por suscripción Pero como les digo No es algo que recomiende Porque sí Te puede traer visitas Pero no es algo que sean Como digo Visitas reales Y yo también cometo errores E hice esto Lo habré hecho hace menos de dos años La verdad que no sé cuándo lo hice Pero bueno Hace más o menos dos o tres años Es cuando empecé en serio con el canal Y recuerdo que al principio Sí que hacía esto Visitar canales Y cómo hablarles Y si el contenido me gustaba Invitarlos a pasarse por mi canal Nunca diciendo que se suscriban Ni nada por el estilo Porque no me parece algo A ver es como Que le estás imponiendo A alguien que haga algo Y me parece que eso está mal Si les gusta el contenido Lo van a hacer Se van a suscribir Y si no Bueno Lo verán Te comentarán A mí siempre me gustaba decir Que me pongan Que me critiquen El contenido que hago Así puedo mejorar Porque a partir de las críticas Constructivas Siempre uno puede mejorar Y eso está bueno Es buenísimo Y ojo Porque así también saque un montón De creadores de contenido Que tienen pocas visualizaciones Pocos suscriptores Que hacen continuo Que realmente es muy bueno Y me gusta mucho Por ejemplo Hay varios youtubers Ahora en particular Me estoy acordando de uno Pero bueno Está bajo de todo Y como que no va a cargar Que tienen menos de 500 suscriptores Y la verdad que hacen contenido Que es súper pero muy muy bueno Acá no sé si tendré alguno de esos Este video es como que medio raro No sé Recomendando canales O algo por el estilo Este canal Me acuerdo que yo Antes lo veía Que lo tenía A vista de canales recomendados Pero bueno A ver Él dejó de subir videos Yo creo que lo saqué De mi lista Voy a entrar Porque no me acuerdo Pero creo que lo saqué De mi lista De canales recomendados Pero en un momento Él me ayudó muchísimo Crecer en suscriptores Porque muchísimo Bueno Me trajo Porque a él Lo recomendó Un canal grande Y como que Del canal de él A través de los canales Recomendados Que él me tenía a mí La gente se ha pasado Por mi canal Algunos de ellos Se fueron Otros no No sé En realidad Quienes van a ver Este video Tal vez sean de ahí Pero sí Los No lo saqué No lo tengo todavía Es que el contenido Que él hacía Me gustaba O sea Acá está Bueno Es raro No me aparecían Son videojuegos O sea Era gamer Pero la verdad que Era bastante constante Tiene un montón De videos subidos Y estaban buenos Eran videos cortitos Que a mí Me gustan los videos cortitos Muy largos No me gusta Salvo que sea Algún noticiario O algo por el estilo Si son videos largos Generalmente no me gusta Se me hacen muy engorrosos Pero bueno Como les digo Era un buen contenido Liento contenido Que él que hacía Pero bueno Cerremos esto Y vamos a seguir viendo Andrés Troconis La foto Me gusta la foto Así que Puede que el contenido Que haga él Sea bueno Es raro Porque estoy como Que descubriendo canales En mi canal O sea En los canales Que yo sigo Pero bueno Cuando uno tiene muchos canales A los que sigue Pasa esto Ah bueno Bueno si me acuerdo De este canal Que si hace Estaba relacionado Con la música Yo bueno Algunos sabrán Que yo hago música Ya no hago mucho Pero hago música Trabajo como programas Así de producción musical Dí a este canal Porque tenía buen contenido La verdad Que de calidad Se disfrutaba Eran algunos tutoriales Que la verdad Que estaban buenos Serán útiles Te dejé de ver Por la corriente de YouTube Y porque bueno Ya no estoy haciendo mucho Eso Pero bueno Y después si o canales Grandes Que la verdad Es que no miro Mucho Y no sé Por qué Lo sigo Sinceramente Por ejemplo Este canal Andy Zayn Andy Zayn Andy Zayn No me acuerdo Sinceramente Que contenido Hace él Pero bueno Parecen bromas Bueno Las bromas A mi no me gustan La verdad Es que no sé Porque lo empecé Porque lo empecé a seguir A él Pero lo voy a dejar De seguir Porque no me interesa Sinceramente El contenido Que hace No sé por qué Lo seguí Pero bueno La verdad Es que estos canales Que están de la Aya Los estuve viendo Y sé más o menos Quienes son Por ejemplo Unlook Unlook es un contenido Que a mi no me interesa Sinceramente Pero es una youtuber grande Es argentina Y como que La sigo Porque es argentina Y quiero apoyarla En eso Aparte Creo que me cae bien La persona Que es Pero si Obviamente No es contenido Que a mi me agrade Mucho Wow Eso Ah Ok La voy a dejar De seguir Básicamente Porque No es contenido Que a mi me agrade Ella Antonella Es argentina Y sube Videos De libros Que lo relacionados Con el mundo De la literatura A mi me gustaba mucho Seguir Y apoyar a canales Chicos Aunque no vea Muchos sus videos Me gusta seguirlos Y ver de vez en cuando Algunos videos De ellos Porque No sé Siento que cuando Veo un canal Chico Más o menos De mi Tamaño Digamos Es como que me identifico Un poco más con ellos Porque sé Cómo es esto Lo que hay que hacer El trabajo Que conlleva Después hay canales Que no me acuerdo Pero este por la foto Puede ser un canal Interesante Arney Este tipo de contenido Es contenido Que últimamente estoy viendo Mucho Opiniones y críticas Sobre distintos Temas Que a mi me interesan Como puede ser El mundo gaming O el mundo de la música De la computación O diversas cosas De las películas También Aparte Hace música Blogs Opiniones Videos de opinión Que es ahora que quiero Empezar a subir al canal Y minecraft Wow Ahora que lo veo Hace un año Que no sube Un video Bueno teniendo en cuenta Eso Lo voy a dejar de seguir Porque no No sube contenido Ya Así que Para que ACDC Around the corner Around the corner Around the corner Around the corner Este canal Son dos chicas Que suben Videos Que la verdad Que me encantó La producción Que tiene Tiene el contenido Que es muy bueno De mucha calidad Al igual que Atherion 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 Ella hace música Este hace videos Interesantes De acá a veces Saco música Ahora un play Bajo ningún término Que sinceramente No miro muchos videos De ellos Pero a veces Como digo Estoy suscrito a canales Que de vez en cuando Me gusta estarlo Porque miro algunos videos Y la verdad Que la paso bien Este es el famoso youtuber Que hizo raps De varios grandes otros youtubers La música que hace Ella es terrible Es muy buena Ella es otro De esos canales chicos Que sigo Que la verdad Que me encanta El contenido Que hace Vi el epistón Nace contenido De autos Que últimamente Estoy Para últimamente Hace bastante tiempo Que estoy con los autos Y quiero aprender Un poco más Siempre A este canal Me suscribió hace poco Y la verdad Que es un cabrido De risa Es muy bueno No lo conocía Pero lo conocía A través de otro youtuber Grande PedritoVM Que tal vez Algunos de ustedes Lo conocerán Probablemente Tal vez no lo hagan No los culpo Pero bueno Tiene varios videos Que me gusta Y los disfruto Borgore Que voy a confesarles algo A los músicos A los productores musicales A los DJs Antes los seguía siempre A Armin Van Buren A Borgore A Martin Garx Pero al uno que sigo Es a Vici Porque es Era Porque bueno Ya se murió Es al nuevo que sigo Después Ahora estoy dejando De seguir a todos estos Porque si Bueno a pesar de que La música que hacen ellos Está buena Si quiero escuchar Alguna canción de ellos Simplemente Pongo el nombre De la canción O lo que sea Y listo Y alguna canción nueva Generalmente El saco de Spotify O de YouTube Pero porque YouTube Me la recomiendan No porque yo sigo El canal Así que Así como deje de seguir A Armin Viren A Borgore Y a Martin Garx Creo que también Lo deje de seguir Salvo otro tipo De músico Como por ejemplo Este Voice a Benue Benue Voice a Benue Bueno Recién se apagó La cámara Es un señal De que ya grabamos Bastante Y que vamos a terminar Por acá el video Probablemente O tal vez Después de que Una segunda parte Y más Si es que Bueno Me gusta Porque claramente Esto da para Muchas partes 726 canales Bueno Vamos a actualizarlo A ver En cuantos Que damos Creo que dejamos De seguir a muy poco Fue más El hecho de hablar Que dejar de seguir Canales Sin pero un poquito 26 5 canales Bueno Es algo Seguramente este video Una vez que lo edite Y lo suba Va a ser de esos videos En los cuales Van a aparecer Algunos videos Relacionados En el canal En la parte de inicio De youtube Y canales A los que sigo Que después Diga Wow En serio Esos canales Van a estar Ahí Y van a aparecer Y todo el mundo Va a saber Que yo lo sigo Y va a ser Como Ok En serio Pero bueno No hay nada que ocultar Es normal Esto fue todo Espero que les haya gustado Suscríbete Si no me conocés Pásate por mi canal Que hay muchísima más contenido Deja tu like Que me lloría Muchísimo Comentar Compartir Y dije muchísimas Varias veces Voy a dejar de decir Muchísimo Y nos vemos Más adelante En un nuevo video Para el canal Tengo un gafo Vaya No sé cuesto Porque si no lo viste No me puedo ir Pero bueno Vaya